Ahora en pista que se metió, se metió el látigo Viento se lo goza, Milton bien, Pajas lindosa y Ricardo Vega, el caballo Ay tú, yo sé que te pongo el látigo para que tú me des revolución Y quiero que me desculpe y que me vayas muy sexy para dar mi sabor Ay tú, yo sé que te pongo el látigo para que tú me des revolución Y quiero que me desculpe y que me vayas muy sexy para dar mi sabor Métete en el cuento que no es invento y métete en la moda que no incomoda Mira que a los hombres bobitos no le dan ni un bocadito, no le dan ni pa' que pruebes No le gustan las mujeres, ay mira que a la mujer le gusta un hombre que la enamore Que la haga sentir la reina que es la reina de la noche Yo sé que te pongo el látigo para que tú me des revolución Y quiero que me desculpe y que me vayas muy sexy para dar mi sabor Yo sé que te pongo el látigo para que tú me des revolución Y quiero que me desculpe y que me des de todo, 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 todo distinto mi amor Y con fuerza, Fabio Velázquez y Carlos Arturo Robles Oye, lo caloy Para los doctores de la familia, Daniel Fernando Zavalente Díaz Desde la sonrisa italiana Nuestros queridos Juan Conquistre, John Hill y José Alejandro Rodríguez Para que se gocen el látigo muchachos Para el padrino de Paula y hermanito Chiquito Martínez Bien, papá, re, re, bien Oye, Rolantón, repítenme ese pase Para que bailen las mujeres Hermanos, Carlos José Alejandro y Cúmero de la Peña Vamos con Octobús Y ahí viene Agarre ese Toyota Ay, yo sé que te pongo el látigo para que tú me des revolución Y quiero que me desculpe y que me bailes sexy para darte mi sabor Yo sé que te pongo el látigo para que tú me des revolución Para que me des revolución Mira, mira, mira que no es mentira Cada vez se vuelve más atrevida Me gusta que le ponga el ritmo Que le ponga bailar rico Que le ponga el movimiento Lo demás es puro cuento Ay, me gusta que el hombre la mire Y que se muerda los labios Para ir a moverse sexy Y así poder dominarlo Y yo sé que le pongo el látigo Para que tú me des revolución Y quiero que me desculpe y que me bailes sexy para darte mi sabor Yo sé que te pongo el látigo Para que tú me des revolución Y quiero que me desculpe y que me bailes sexy para darte mi sabor Y así recuerdo a mi querido compadre Enriocando Y así recuerdo que también lo queremos Y así recuerdo a la torre Pa' que tú cambien de luchar Mi rey Cada vez que miro al cielo y no te tengo Se oscurece el firmamento Se me olvidan los amigos Y hasta tiro la guitarra Y hasta tiro la guitarra Porque tú no estás conmigo No me importan las parrandas No me importa quién me llama No me importa porque si no estás No hay nada Hay nada Sin ti no tengo nada No tengo tu mirada Y tu mirada Y tu mirada Y tu mirada es todo Hay llamas Que el mundo se me aclara Con solo una palabra Porque tú tienes todo Yo no sé tú qué le hiciste a mi alma Y a pesar del tiempo No me olvido No me olvido de tu cara Ay Hay nada Sin ti no tengo nada No tengo tu mirada Y tu mirada es todo Hay llamas Que el mundo se me aclara Con solo una palabra Porque tú tienes todo Y tu mirada es todo Y tu mirada es todo Y tu mirada es todo Cada vez que por casualidad te encuentro Pasa el tren de tu silencio No me queda ni un latido Solo queda un hombre triste Con el corazón dolido Me refugio en la guitarra Me refugio en los amigos Y descubro en los amigos Y descubro que sin ti no tengo nada Hay nada Sin ti no tengo nada No tengo tu mirada 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 Y tu mirada es todo Hay llamas Que el mundo se me aclara Con solo una vez que el mundo se me aclara Ay, no me digas que me amas Porque no te luzes Porque no te luzes Si hace tiempo me enteré Que tu corazón es una piedra Que lastima sin reserva Tal que tropieza con él Que está cimentado en el engaño Es un máster en mentira Y hace daño por doquier Y ahora ¿Y ahora quién darás tu cuerpo? ¿Ahora quién tendrá tus labios? Tantos labios que has besado Que ya ni te acuerdas No seré más el imbécil Bórrame ya de tu lista Sácame de tus recuerdos Y ella no me importa Y un día sentirás lo que sentí por ti Vas a llorar Vas a sufrir Y un día sentirás lo que sentí por ti Vas a llorar Y no estaré para ti Je, je, je No presumas tan segura Que puedes tenerme No es tan fácil pa' saber ¿Quién te ve tan linda? No imaginas Que a quién llevas a la cima Fácil lo dejas caer No pretendas que con tus mentiras Que me amas No me olvidas Yo no te vuelvo a creer Ahora revisa tu lista Busca a quien te dé una cita De la infiel protagonista Pero no me busques Y un día sentirás lo que sentí por ti Vas a llorar Y vas a sufrir Y un día sentirás lo que sentí por ti Cuando sientas que el alma se rompe Sentirás lo que sentí por ti Oye Y un día sentirás lo que sentí por ti Vas a llorar Y vas a sufrir Ahora sufre Porque quien no quiso cuando pudo No podrá cuando quiera Ya lo verás Música Música María Celeste Porque será que soy adicto a ella Será por su boca, será por su ceja O por ese, o el paso que tiene Que cuando lo miro el perplejo me deja Porque será que soy adicto a ella Será por la forma tan rica que besa Será porque me prende como un rayo y ella es eléctrica Más de lo que un remolino y ella es eléctrica Me quita la pereza y ella es eléctrica Me acelera la emoción y ella es eléctrica Y es que de lejos se me nota Que pierdo la cabeza por ella Y es que de lejos se me nota La nota que siento por ella Y es que de lejos se me nota Que tengo una traga loca, loca, loca Y porque será que soy adicto a ella Será por su boca, será por su ceja O por ese, o por el paso que tiene Que cuando lo miro el perplejo me deja Porque será que soy adicto a ella Será por la forma tan rica que besa Ella es sensual, me sabe bailar, me sabe gober, me sabe moler Me besó y yo volé, me acarició y yo volé Me miró y yo volé, yo volé, yo volé, yo volé, yo volé Ella es sensual, me sabe bailar, me besó y me hizo volar Porque será que soy adicto a ella Será por su boca, será por sus cejas O por ese, o el paso que tiene Que cuando lo miro el perplejo me deja Ella es eléctrica Juan David y Jesús Alejandro Gutiérrez Que los quiero mucho Juego mi gente, arriba, 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 arriba Ey, 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 ey Y como el color negro pega con todo Este ha sido Pablo Parra Lo que le dice su compadre Omar Porque será que soy adicto a ella Será por su boca, será por sus cejas O por ese, o el paso que tiene Que cuando lo miro el perplejo me deja Porque será que soy adicto a ella Será por la forma tan rica que besa Será porque me prende como un rayo y ella es eléctrica Más me lo ocurre por linda y ella es eléctrica Me quita la cabeza y ella es eléctrica Me acelera la emoción y ella es eléctrica Y ella es sensual No sabe bailar, no sabe mover, mover Sí, sí, me besó y yo volé, yo volé Yo volé, yo volé Te miro, me miro Ella es sensual Me besó y me hizo volar Porque será que soy adicto a ella Será por su boca, será por sus cejas O por ese, o el paso que tiene Que cuando lo miro el perplejo me deja A mí ¿Cómo? Con cariño Para Sandra Fernández El amor de Germán Marroquín Jejejeje ¡Vaya! ¡Vaya! Para Martínez Líaz Jr. Y Paul Helena Díaz ¡Ay, ve! En mi alma ¡Mis muchachitos! ¡Ay! Gracias a Dios llegó La muchachita que yo buscaba hace rato Por la que hace tanto tiempo estaba esperando De la muchachita linda de los ojos Claro, la que me entusiasma Por la que me muere Y juro que sin ella no puedo vivir Y no puedo, no puedo vivir sin ella Yo no soy feliz sin ella Me voy a morir sin ella Y no puedo, no puedo vivir sin ella Yo no soy feliz sin ella Me voy a morir sin ella Una muchacha que es muy bonita Que desde que la vi me gustó Su cara bella y su sonrisa Eso fue lo que me enamoró Cuando la vi me quedé flechado De su mirada y su lindo cuerpo Por eso es que estoy enamorado Y me vuelve loco por completo Y no puedo, no puedo vivir sin ella Yo no soy feliz sin ella Me voy a morir sin ella Y no puedo, no puedo vivir sin ella Me voy a morir sin ella Yo no soy feliz 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 sin ella Y no puedo, no puedo vivir sin ella Entonces, yo no soy feliz sin ella Para la nana, Julián y Vanessa Juliana, para Noso Díaz, los hijos de Pao y Juya. Ay, está llena de amor, para entregármelo todito al cien por ciento, por eso es que yo nunca he dudado ni un momento. El amor que ella me tiene a mí, yo le tengo a ella, que yo le profeso y ella me profesa y juro que por siempre yo la haré feliz. Y no puedo, no puedo vivir sin ella, yo no soy feliz sin ella, me puedo morir sin ella. Y no puedo, no puedo vivir sin ella, me voy a morir sin ella, la paso triste sin ella. Siento un amor que es inexplicable, un regalo que el cielo me dio. Gracias a Dios pude enamorarme y me ha mandado una bendición. Y no puedo, no puedo vivir sin ella, me voy a morir sin ella, soy un infeliz sin ella. Y no puedo, no puedo, vivir sin ella, vivir sin ella, vivir sin ella, mi amor, es mi vida y mi salvación. Para Santito, Luchito, Luciano Díaz, coniestos de patria, mi familia. ¡Adiós, Luchito, 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 Luchito! ¡Adiós! Eres la fuerza que mueve mi antojo, lo que da brillo a la luz de mis ojos, después de Dios para mí tú eres todo. El complemento de mi vida está en tu risa, y la forma que me besas y me miras, eres la vida donde baila mi alegría. Mi complemento está en tu amor, no me interesa conocer a otra persona, porque todo lo que haces me enamora. Y es que siento que tú en nada te equivocas, como tú no existes en dos. Eres la dueña del aire que yo respiro, y eres calor en las noches y tengo frío. Eres la luz, eres la lluvia que acaba con mi verano, una fortuna más grande que hay en mis manos. Y el complemento de mi vida está en tu risa, y la forma que me besas y me miras, eres la pieza donde baila mi alegría. Mi complemento está en tu amor, no me interesa conocer a otra persona, porque todo lo que haces me enamora. Y es que yo siento que tú en nada te equivocas, como tú no existes en dos. Mis tres, mis cuatro, mi vida, somos tú, somos tú. Y le ruego adiós a los míos, que me cuides a partir de liga, tío, a los míos muchachos. Y le ruego adiós a los míos, que me cuides a partir de liga, tío, a los míos muchachos. Igual que el sol le da vida a la luna, tú eres la paz que la calma a mi alma, adiós y gracias porque tú me amas. Y el complemento de mi vida está en tu risa, y la forma que me besas y me miras, eres la pieza donde baila mi alegría. Mi complemento está en tu amor, no me interesa conocer a otra persona, porque todo lo que haces me enamora. Y es que siento que tú en nada te equivocas, como tú no existes en dos. Eres la dueña del aire que yo respiro, eres calor en las noches y tengo frío, eres la lluvia que acaba con mi verano, una fortuna más grande que hay en mis manos. Y el complemento de mi vida está en tu risa, y la forma que me besas y me miras, eres la pieza donde baila mi alegría. Mi complemento está en tu amor, no me interesa conocer a otra persona, porque todo lo que haces me enamora. Y es que yo siento que tú en nada te equivocas, como tú no existes en dos. Para Marta Mengual, Paulina Cabello y Dalí Rodríguez, de corazón en corazón. Y es que yo siento que tú en nada te equivocas, como tú no existes en dos. Salva, pon yo garazón, así es como se hace. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y así recuerdo al grande de la novena, José Luis Gámez y Juan Vicente Solano, Jajito, Jajito, allá en España. Para los imparables, mollo loco, cachiruro, macata y el chili En el valle Y como el color negro pega con todo, bendecido Pablo Barra Lo que le dice su compadre Omar Ay ya te lo dije, deja de andar inventando detalles donde no lo viste tú Si yo más juicioso, ¿pa' dónde? Si quieres, pregunta y verás Pero que trauma el que tienes, que cosa contigo de siempre Si me saluda una amiga, termina conmigo Y si por eso es que te va, anda vete pues Problema tuyo, 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 tú verás si me dejas, si me dejas Problema tuyo, 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 tú verás si me olvidas, tú verás Problema tuyo, 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 tú verás si me dejas, si me dejas Problema tuyo, 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 tú verás si me olvidas, tú verás Problema tuyo, 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 tú verás si me dejas, si me dejas Problema tuyo, 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 tu verás si me dejas, si te vas, era, fue y pasó Fin Oiganlo, Kiko Zúñiga, Pepito Gutiérrez y el gorro del swing Para el que impere Y así recuerdo Increíble Increíble Una mirada, una sonrisa y ya eras mía Ya eres la dueña de todas mis alegrías Fue tan impresionante, fue cosa de un instante Sentir la costillita, la vainita, como sientes Algo raro está pasando, dije yo Como el sol y la luna, en crisis tantos años Hoy siento que me gusta, que me encanta, me fascina, que me estoy enamorando de vos Te quiero a ti Bien cerquita mi vida Alegrando mis días Muy feliz en mis brazos mi amor Yo veo en ti Mi camino a la cima La mujer de mi vida La que siempre he soñado yo Y así estoy yo Y estoy flechao, flechao, flechao Y estoy tramao, tramao, tramao Y estoy loco por tu amor, por tu amor, por tu amor Ay dime que sí, ven por favor Mira que este hombre se muere de amor Si dices que sí, yo hablo con Dios Pa' que sea el padrino y protege este amor Y así estoy yo Estoy tramao, flechao, flechao Enamorado de ti, tragao Y estoy loco por tu amor, por tu amor, por tu amor Me le envido a lo que sea por tu amor, por tu amor Porque estás aquí a mi lado Y para la reina de mi compadre Checho María Paz Rodríguez Y su mamá Pamela ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! ¡Aaah! 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 Y es mi querido Valle Gumpar Pancho Julián, Carlos García y Erick Rodríguez Dios te los bendiga muchachos, suerte ¡Corre! Salúdame a Paulina Cabello, fiel martinista Ay, solo quiero que sepas que en mi alma no hay ni una tristeza Bendigo el día que tu amor tocó mi puerta Si cuando tú aceptaste el reto de adorarme Prometí a Jesucristo que por siempre iba a cuidarte Y con eso no juega mi corazón Y si le fallo al cielo, pobre que contigo tengo Porque sé que algún día Dios me llamará a su reino Y dirá que hice con mi bendición Cuando te vi, pude ser quien sería Se acabó la agonía De una mano diciéndome adiós Y si fue así Entendí que aquel día Dios me dio la alegría De encontrar en tus ojos mi amor Y así estoy yo Estoy flechao, flechao, flechao Y estoy tramao, tramao, tramao Y estoy loco por tu amor Por tu amor, por tu amor He bebido lo que sea Por tu amor, por tu amor Porque al fin estás conmigo, mi amor ¡Eh! Edilson Ochoa Luis Adrián Taza Y el Gran Calimba Puro sabor y un Y estoy flechao, flechao, flechao Y estoy tramao, tramao, tramao ¡Oh! ¡Oh! No soy tan débil como tú pensaste No soy tan frágil como tú creíste Pues nuevamente te has equivocado con el que supuestamente heriste Tú piensas que con engañarme a mí Ganaste el rami o hasta algo mejor Muy cierto que eres la protagonista De una historia que su rating ya se le perdió Pensaste que era el final Tuviste el entrenamiento del inicio de mi historia Lo siento niña por ti Pero esa brincadera tuya para mí Pasó de moda, se abretení una vez Y mandé por un tubo a la que por ella Daba la vida No tiembla el pulso esta vez Y hoy te digo lo mismo que estás cancelada de mi vida Me han hecho fuertes los tropiezos Me han enseñado las heridas Y aprendí que unas dejan flores bellas Y otras con espinas Pensaste que era el final Tuviste el entrenamiento del inicio de mi historia Lo siento niña por ti Pero esa brincadera tuya para mí Pasó de moda ¡Papá! ¡Uy! Sí, porque Quien riendo la hace Llorando la paga Llorando la paga ¡Suscríbete! La vida me enseñó a ser prevenido Que te haya sido, ha sido buena suerte Puedes estar segura que alguien como yo Llegará a tu vida, siempre no Que me has perdido otra bendición De infinidades que te ha dado Dios No solo de pan vive el hombre Y la belleza no es perfecta Si no se tiene un buen corazón Pensaste que era el final Este es el entrenamiento del inicio de mi historia Lo siento niña por ti Pero esa brincadera era tuya para mi Paso de moda Si a veces te di una vez Y mande pa'l carajo a la que por ella Lava la vida No tiembla el pulso esta vez Y yo ahí te repito Que estoy cancelada de mi vida ¡Yas! Me han hecho fuerte los tropiezos Me han enseñado las heridas Y aprendí que unas dejan flores bellas Y otras con espinas Pensaste que era el final Y viste ese entrenamiento del inicio de mi historia Lo siento niña por ti Pero esa brincadera era tuya para mi Paso de moda ¡Hace rato! ¡Mucho rato! ¡Gracias! 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 Santiago y Sarita, los amores de Dios Margarcía Me cansé del supuesto amor que había entre nosotros De fingir y fingir con mil fotos Que tú y yo éramos novios perfectos Cuántas veces traté de hablarte y solo volabas Y en tu mundo más te alejabas Mientras iba muriendo por dentro Donde te encuentras, por qué razón te ha salido del cuerpo Porque tu tiempo ya no ama mi tiempo Porque mi boca ya no te provoca Si quieres vuela, vuela bien alto y nunca te detengas Pero te advierto que el sol que te espera Te quemará y llorará cuando vuelva Y no puedo más, no me detengas que ya me voy Y aunque me duela un poco final Aquí se acaba esta relación Y no aguanto más, el masotismo no es una opción Para sufrir yo mejor me voy Con mi nobleza pa' otro lugar Y no llores que esas lagrimitas Después te harán falta Para el día que en verdad te arrepientas Y llores conmigo y no puedo más, no me detengas Y no puedo más, no me detengas que ya me voy Pero si hijos del dueño Jesús Cristo Y Señor Amén Para mi doctor Carlos Cúlvera Jorge Miguel Cervantiza Luis Fernando Y Nazario Freya Con el alma Para la reina Valentina Álvarez El amor de su papá Me saludan a la escuela Ay, me cansé de ser yo tu novio Y tú mi insupuesta Ser un simple cero a la izquierda Una sombra obligada en tu cuerpo Hoy te miro y en tu mirada veo tantas cosas Son mil cosas que me destrozan Que me alejan de ti para siempre No soy de hierro Soy un humano que siente y me duele Ser el pagano del mal de tu mente Ser el payaso con quien te divierte Porque no aceptas Que algo está mal y que así me lastimas En vez de hablar que no eres perfecta Tu imperfección va a acabar con mi vida Y no puedo más No me detengas que ya me voy Aunque me duela un punto final Aquí se acaba esta relación Y no aguanto más El masoquismo no es una opción Para sufrir yo mejor me voy Con mi nobleza pa' otro lugar Y no llores que esas lagrimitas Después te harán falta Para el día que en verdad te arrepientas Y llores con ganas Y no puedo más No me detengas que ya me voy Aunque me duela un punto final Aquí se acaba esta relación Acaizamos Juan David Gutiérrez Dios los bendiga Para Antonio Alvarado Y su gol renta caro en Miami Ay celoso soy yo Celoso tú Yo no sé dónde vamos a terminar Si seguimos así Fregando y peleando por cualquier razón Ya se ha vuelto enfermo nuestro corazón Y es una sesión que nos está amargando Sin querer la vida Y que si te llaman Yo me desespero por saber quién es Y mejor suspiro y cuento hasta tres Y resulta que era tu mejor amiga Si estoy bebiendo Sales a buscarme sin saber qué hacer Y dices de una que hay otra mujer Que me estoy echando quizás Que bandida Que baila no Bendito celos Bendito celos Que baila esa brosa Si a mí me miran Que ya la miren Se forma la cosa ahí Total pitoso El papá de Valerie Saludan a estos muchachitos A Salvador Y a Sinón Romeo Esto es una locura De la abuela Y este saludo de corazón Pa' mi compadre Robert El gran cubanito De vosotros Y a Lesbula El de la Tula Muchachula Somos así Nada que hacer Es una manera tan rara De amarnos y odiarnos también Porque estamos bien Y de repente mal Porque estamos mal Y de repente bien Es una locura Que no se describe Por mucho que quiera Y no puedo Verdad Y decirle adiós Porque celos me dan Y a las fuerzas Me toca disimular La rabia Que siento que alguien Me la mire Y ella es lo mismo Si una amiga Me llega a mí a saludar Me forma la grande Y me toca entender Porque yo también Se las aplico a ella Igualita Bendito celos Bendito celos Que baila esa brosa Si a mí me miran Y que la miren Se forma la cosa ahí Si me la miran Me encho yo Si a mí me miran Se encho yo Y cuando arreglamos todo Me echamos chispe La alcoba Si me la miran Me encho yo Si a mí me miran Se encho yo Y cuando arreglamos todo Tum, tum que va Tum, tum que viene Ay Ya tú sabes Que sonidazo Álvaro Araujo Cierto Raymond Ruiz Y la reina Silvia Rosa Baza Bonita ella Oye Rola Este sabor es único Para los bogotanos Juan Sebastián Nicolás Alfonso Castro Bernal Los hijos de Dalia Son bendecidos No puedo más Me toca irme de tu vida Yo no soy lo que pensaste Tú no mereces en tu historia Una persona como yo Te lo aseguro Tú te mereces una vida diferente A la que yo te estoy brindando Tú necesitas alguien que te brinde tiempo Tú necesitas quien respete tus espacios Perdóname No fuiste tú la que falló Falló mi loco corazón Cuando voló Y en otros brazos se regó Culpable soy Culpable soy Por ver tus lágrimas caer Culpable soy Por no poder Correr Por verle A quien la vida Me entregó Palma y tu cuerpo Me entregaste Por completo Y por eso Te prometo Nunca voy a superarte Ni a olvidarte Te lo prometo Perdóname Perdóname No fuiste tú La que falló Falló mi loco corazón Cuando voló Y en otros brazos se regó Ay mi amor Perdóname Que no te arrepentirás Y una amistad sincera La de Beto Burga Y sus hijos Conchito Maciel Y Carlos Alberto Y en Santa Marta El pollitito Jesús David Quintero Dios no miente Pollito Me duele el alma Verte triste Verte sola No sabes Cómo me siento yo Y soy consciente Que esto que te estoy haciendo No tiene perdón De Dios Ay somos humanos Pero no lavo mis manos Escuchando mil errores Por Dios te pido Que no me guardes rencores Por Dios te pido Nuevamente me perdones Perdóname ¿Cómo fuiste tú? La que falló Falló mi loco corazón Cuando voló Y en otros brazos se regó Culpable soy Por ver tus lágrimas Vas caer Culpable soy Por no poder Por responder La que la vida Me entregó Tu alma es tu cuerpo Me entregaste por completo Y por eso te prometo Nunca voy a superarte Ni a olvidarte Lo prometo Perdóname Perdóname No fuiste tú La que falló Falló mi loco corazón Cuando voló Y en otros brazos Se entregó Tremendo Tremendo mi corazón Pero querendón Querendón Y así se quiere Vivón Rosso Y Joré Puente Y así se quiere Tremendo mi corazón Y así se quiere Que viene más bacano Ay ton ton ton, ton 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 Las mujeres quieren que le de ton 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 ton, ton 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 Las mujeres quieren que le de ton ton No quieren un macho que sea ton ton Quieren que es un hombre que de ton ton No quieren un macho que sea ton ton Quieren que es un hombre que de ton ton Ay si, 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 préstame atención lo que voy a decir Esa niña sexy se mueve bacano Y solo la soya, Rolando y Martín Y ella es Una cosa hermosa, maravillosa Yo te aseguro que pareces una diosa Muévete, muévete, muévete mami Que esta canción va a sonar hasta en Miami No me compares, no soy ton ton Dame una cocha para quitar tu corazón Oh ton ton, ton 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 Las mujeres quieren que le de ton ton Ay ton ton ton, pero que ton 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 Las mujeres quieren que le de ton ton No quieren un hombre que sea ton ton Quieren que es un macho que de ton ton No quieren un hombre que sea bodon Quieren que es un macho así como yo Claro que el perro que ladra no muerde Pero mete, mete en la boca pa' que te hay Viene, 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 viene Valle rodando Repítenme ese pase pa' que vallen las mujeres Para la chiqui Para la chiqui Mi compadre Juan Cabela Y mi hija Gachane Y el partidista Jajaja Ay Willow Ton 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 ton, ton 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 Y esa chica quiere que le de ton 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 Esa chica quiere que le de ton ton No quieren un hombre que sea Que ella quiera que es un macho Ella quiere que es un hombre Que le de ton ton a cada rato Y se pegó Primero fue el láctigo y ahora el tontón Yo sé que tiene, pero cuando suena La gente se para y forma el recoyón Y ella es Una chica hermosa, maravillosa Y yo te aseguro que pareces una Diosa, muévete, muévete, muévete Muévete, imagínate Esta canción va a sonar este Miami No me compadre, no soy Y esa chica quiere que le de tontón Esas nenas quieren que le de tontón No quieren un hombre que sea tontón Quieren un macho que le de tontón Y esa solo puedo hacerlo yo Que ella quiere que yo le de tontón Tontón, tontón, tontón Ay, ¿cuál es ese tontón? Adivina, adivinador El nombre de tu papá Para Tico Junior Y Antonela Mercado Ay, no, me Ya me desde la primera vez que pude verte Y te robaste enseguida mi vida Mi mundo, mi amor y mi suerte Iba a ser mi existencia sin quererte Hice todo para conocerte Sin temerle a quien me debí enfrentar Te vi en las manos de quien se decía tu dueño Pero miré tus ojitos tan tristes Y vi que él no era tu sueño Y sentí el universo pequeño Desde ahí fue conquistarte mi empeño Y al fin hoy te tengo mi amor ideal Por ti me muero, mi reina Y por ti yo vivo Y siempre habita en tu corazón Mi dulce amor Por ti me muero, mi reina Y por ti yo vivo Y siempre tú serás mi adoración Yo jamás haré algo que te dañe Y si eres parte de mi vida Por lo de mi Dios que voy a amarte Cada día más, 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 más Por ti me muero, mi reina Y por ti yo vivo Y siempre tú serás mi adoración Mi dulce amor Ay, mi amor Y es pa' ti, mi corazón Pa' ti Y en el aplástico Evaristo Y todo mi eterna Es hermano Ay 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 Música de Manuela y Valeria Ballesteros, las hijas de Mane Y el doctor Manuel Cueto en Sabanabal Hoy le doy gracias al cielo que pude alcanzarte Porque eres tú aquella estrella que daba su luz tan hermosa y distante Que pintó mi universo en brillantes Te anhelé y pude ser tan constante que al fin de ese cielo te pude bajar Prometo darte mi vida y pasión desde ahora Y te diré cada día que eres la más maravillosa persona Te amaré hasta espinar mi memoria Si me borras mi Dios de la historia Aun después de eso yo te voy a amar Por ti me muero mi reina y por ti yo vivo Y siempre habitaré en tu corazón mi dulce amor Por ti me muero mi reina y por ti yo vivo Y siempre tú serás mi adoración Yo jamás haré algo que te dañe Y si eres parte de mi vida Y si eres parte de mi Dios que voy a amarte Cada día más, más, más Por ti me muero mi reina y por ti yo vivo Y siempre tú serás mi adoración Para mí me muero mi reina y por ti yo vivo Y siempre tú serás mi adoración Para mí me muero mi reina y por ti yo vivo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!